La palabra más difícil del tiempo que nos ha tratado de vivir. Mi deseo profundo es que ojalá cada creyente, es que cada hermano alrededor del mundo, se pueda examinar, como nos dijo nuestro hermano Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, si ya no sois reprobados. Cuando la palabra nos dice examinaos a vosotros mismos, nos quiere decir que cuánta verdad hay en nosotros y cuánto del Espíritu Santo hay en nosotros. El propósito de Dios es que cada creyente que crea este Santo Evangelio, que crea el Evangelio del que Dios envió, que fue Jesucristo, con palabra de vida eterna, estoy citándole Juan 17, versos 3 y 4, el único propósito de Dios fue siempre que todo creyente pueda encontrarse con Él, pueda recibir su Espíritu Santo y pueda ser sellado en su alma, en su corazón. Entonces, cuando venga el ángel sellador y no encuentre a esos creyentes sellados, será un tiempo muy doloroso, como nos habla Apocalipsis capítulo 9, como nos habla bien Apocalipsis capítulo 13, y espero que cada hermano, cada hermana alrededor del mundo pueda sentir en su corazón el jalón de Dios que puedan encontrarse sellados con Dios, sellados con su Espíritu Santo, habiendo sentido de lo más profundo de nuestra vida que Dios es el que nos llamó, que Dios es el que nos escondió, que Dios es el que nos predestinó, nos dio un llamamiento eterno, una escogencia eterna, y dio una palabra eterna para que en este día nosotros la recibíamos. Amigos y hermanos, ministros, obispos, quien sea que esté escuchando esta palabra, quiero decirle, la Iglesia, el movimiento mundial que estuviera funcionando en esta hora, no nos va a salvar, lo único que nos va a salvar va a ser su palabra, porque Dios dijo, cielo y tierra pasarán, y más mis palabras no pasan. Así que amigos y hermanos, les deseo ricamente que esta radio que está funcionando aquí por dos semanas que le den el aire sea una gran bendición para su vida espiritual, sea una gran bendición estos cánticos espirituales, estas alabanzas, sea una gran bendición estos mensajes traídos por el ángel de Dios, que Dios trajo para esta finalidad, porque la Biblia dice porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Cuando nuestro hermano Amós lanzó esa gran profecía, vemos que todos los profetas que Dios ha levantado como Moisés, los profetas que Dios ha levantado en esta tierra como Maraquías, como Sacrías, la Biblia.